En el aire de Radio Uruguay, inventamos entre todos la máquina de pensar. Acompáñenos en un viaje a través de los universos que vibran dentro de los libros. Bienvenidos al corazón de las palabras. La máquina de pensar. Conduce Pablo Silva Olasábal. Produce Gustavo Germán. Auspicia Biblioteca Nacional. La máquina de pensar. Amigos, bienvenidos a Radio Uruguay, bienvenidos a La Máquina de Pensar. ¿Cómo están? Son las 20.02. Arranca La Máquina de Pensar aquí con Jorge Pozzi en Controles de Misión. El Flaco Germán en La Puesta a Punto. Ustedes saben, en una semana dedicada a cuentos, cine y poesía de distintos lugares del planeta. El lunes estuvimos hablando con la escritora Katia Dawi de Perú. La llamamos a Lima. El martes estuvimos hablando con Agustín Neifel, crítico de cine de Bahía Blanca, Argentina. Y hoy le toca, ahora arrancamos el turno con la columna íntima de Roberto Aprato. Y vamos a escuchar esto. El poeta declara su nombradía. El círculo del cielo mide mi gloria. Las bibliotecas del oriente se disputan mis versos. Los emires me buscan para llenarme de oro la boca. Los ángeles ya saben de memoria mi último sejel. Mis instrumentos de trabajo son la humillación y la angustia. Ojalá yo hubiera nacido muerto. Jorge Luis Borges, obviamente, es este hombre. Y aquí, Roberto Aprato. ¿Cómo le va, Roberto Aprato? Muy bien, usted. Roberto Aprato está eligiendo, ya lo dijimos una y otra vez, está eligiendo su Dream Team de poetas aquí en La Máquina de Pensar. Han pasado a Rapaunte. Falta T. Celio, nunca lo trajiste. Sí, está por venir. Vino, bueno, Nicanor Parra, César Vallejo, bueno, un montón, ¿no? Circe Maia. Sí, sí, sí. Y ahora Jorge Luis Borges, bueno. Jorge Luis Borges. Bueno, yo voy a empezar con una lectura, ya que él empezó también, yo tengo derecho. Perfecto. Voy a leer, para empezar con eso, una de las milongas de Borges. Una milonga, justamente además en homenaje a nuestra fecha patria, que es milonga para los orientales. Milonga que este porteño dedica a los orientales, agradeciendo memorias de tardes y de ceibales. El sabor del oriental, con estas palabras pinto, es el sabor de lo que es igual y un poco distinto. Milonga de tantas cosas que se van quedando lejos, la quinta con mirador y el zócalo de azulejos. En tu banda sale el sol apagando la farola del cerro y dando alegría a la arena y a la ola. Milonga de los troperos que, hartos de tierra y camino, pitaban tabaco negro en el paso del molino. A orillas del Uruguay me acuerdo de aquel matrero que lo atravesó prendido de la cola de su overo. Milonga del primer tango que se quebró, nos da igual, en las casas de Junín o en las casas de Yerbal. Como los tientos de un lazo se entrevera nuestra historia, esa historia de a caballo que huele a sangre y a gloria. Milonga de aquel gauchaje que arremetió con denuedo en la pampa, que es pareja, o en la cuchilla de Aedo. ¿Quién dirá de quiénes fueron esas lanzas enemigas que irá desgastando el tiempo si derramir eso a Artigas? Milonga de los morenos de la concepción que al grito de Soler atropellaron en la carga del cerrito. Para pelear como hermanos era buena cualquier cancha, que lo digan los que vieron su último sol en Cagancha. Hombro a hombro o pecho a pecho, ¿cuántas veces combatimos? ¿Cuántas veces nos corrieron? ¿Cuántas veces nos corrimos? Milonga del olvidado que se muere y que no se queja. Milonga de la garganta atajeada de oreja a oreja. Milonga del domador de potros de casco duro y de la plata que alegra el apero del oscuro. Milonga de la milonga a la sombra del ombú. Milonga del otro Hernández que se batió en Paysandú. Milonga para que el tiempo vaya borrando fronteras. Por algo tienen los mismos colores las dos banderas. Aquí el homenaje de Borges en ese libro que se llama Para las seis cuerdas de los años 60. y que es muy conmovedor. Por un lado es representativo de una manera de versear de Borges en ese estilo de la milonga que supo trabajar muy bien. Y de todo un perfil del Borges milonguero, del Borges que también se junta con el Borges orillero. En el cual no hay, digamos, filosofía o no hay especulaciones filosóficas. Bueno, algunas hay, en algunas hay. Sobre todo en Jacinto Chiclana o Boda Íntima de Don Nicanor Paredes, que son cosas que musicalizó Piazzolla en su época, en los años 60, en un disco que se llamaba Piazzolla y Borges, donde está un famoso tango que se llama El Tango y El Compadrito y Títere y varios poemas que cantó El Mundo Rivero o que leyó un actor que se llamaba Luis Medina Castro. Hay toda una zona tanguera, milonguera, digamos, de Borges, en que además al mismo tiempo está haciendo filosofía. O sea, está trabajando temas esenciales. En Borges, en mayor o menor medida, los temas centrales están siempre, ¿no? El tiempo y la eternidad y el laberinto y la ilusión y el espejo y todo eso, que han quedado casi como lugares comunes de la crítica sobre Borges también, ¿no? Porque hay algunos que, digo, estoy pensando en algunos críticos, ahora estaba pensando en cuentos, que dicen que el mejor Borges es aquel en que se juntan esas dos vertientes, la especulación y esta vertiente, digamos, criollista, milonguera. Y por eso hablan, por ejemplo, de Funes el Memorioso, ¿no? Donde se juntan dos cosas que parecen, ¿no? En cambio en otros cuentos, por ejemplo, de posteriores, después es como que se decantó, ¿no? No, pero y en La Otra Muerte también. En La Otra Muerte también. O sea, yo creo que es imposible, cuando uno piensa, yo mismo cuando yo te propuse lo de Borges. Por ejemplo, el Golem, él tiene el Golem, el Ajedrez, que son más bien de especulaciones físicas. Y que pueden tomar distintas formas. O sea, la misma especulación puede terminar en un cuento, o puede terminar en un poema, o puede terminar en un ensayo, en una de esas cosas que están en otras inquisiciones o en inquisiciones, o el tamaño de mi esperanza. O sea, ese tipo de textos que escribió a lo largo de los años 20, 30, 40, y en que se mezclaban todos. Yo te decía, pensar en Borges como poeta es como una limitación, porque en cierto sentido Borges estaba escribiendo todo. O sea, es muy difícil separar al Borges poeta, del Borges narrador y del Borges ensayista. Sí, sí, sí. Incluso él en algunas antologías personales, que a mí me sorprenden, por ejemplo, en los rubros o en los géneros ensayos, de repente ponen un pequeño texto en prosa, una narrativa acerca del Rosal o del Puñal, que lo ponen ensayos, ¿no? Sí. Y de la misma forma, este acercamiento al Mostacín, de repente apareció en ensayo y después lo puso en cuentos. Y después lo puso en cuentos. Claro, porque es como... Es uno de los escritores, no en balde, ¿no? Aparte de la fama que tiene y del peso imborrable que tiene, sobre todo para los argentinos, pero ya está el turá para el mundo, ¿no? Bueno, aparte de eso, era un gran escritor. O sea, porque una cosa es el impacto que puede tener sobre el lector de poesía o para el lector lego de poesía y otra cosa es lo que tiene de verdad como escritor. Y como de verdad como escritor, en los tres terrenos descolló, incluso en un cuarto terreno que no es ni ensayo, ni poesía, ni narración, el cuento, porque nunca escribió novela, que es el de los prólogos. Los prólogos que escribió, que después se independizó en un libro de prólogos, prólogo de un libro de prólogos y todo eso, también era un maestro. Entonces, digamos, es un maestro en cuanto a tratar cualquier cosa como materia de su escritura. Ahora, la poesía, te pregunto, porque a nivel poesía me parece que no es tan convalidado, tan reconocido. Me da la impresión que como es en cuento, tampoco es tan conocido en su poesía. Pero él planteaba que él empezó escribiendo poesía. Claro. Durante muchos años solo escribió poesía. Y de hecho terminó escribiendo poesía. Sí, empezó. En el año 23 él publicó poemas que venían de antes, del 18, de cuando hizo su viaje a Europa y volvió ultraísta, y era vanguardista, cosa que después dejó de serlo. Los tres primeros libros fueron de poesía. El fervor de Buenos Aires, y Luna del Frente, y Guadernos San Martín, son de poesía. Y después vino a la prosa, y después empezó a alternar otra vez con la poesía. Pero incluso en la propia prosa, en el hecho de haber hecho siempre cuentos, o textos más o menos breves, hace que es una prosa muy musical, o sea, muy poética. Muy poética. El Aleph, el famoso final del Aleph, es una... Por supuesto, es una enumeración caótica, pero que no es tan caótica, ¿no? Claro, no. Que tiene su método. Yo te diría, respecto de eso de la poesía, creo que como poeta es muy respetado también. Pero lo que pasa es que como poeta, los poemas que se rescatan de él, digamos, límites, o alguno de esos poemas, o el poema de los dones, o el poema de los dones, o otro poema de los dones, son poemas muy explícitos, y que quedan como a trasmano de una onda que vino durante los años 50, 60, en la poesía latinoamericana, que justamente enfatizaba la oscuridad, y enfatizaba la ambigüedad poética. Y Borges decía lo que pensaba, prácticamente como si estuviera escribiendo un ensayo. Sí, sí, sí. Incluso yo llegué a leer algunos artículos que lo desmerecían un poco, lo bajaban un poco como poeta, porque decía que él rimaba espejo con reflejo, por ejemplo. Sí, sí, no tenía ningún problema en hacer cosas que son rimas pobres. Digamos, rimas pobres. O previsibles también. O previsibles, o sea, no es una rima en la cual vos te sorprendas, pero lo que pasa es que él no quería sorprender con la rima, quería sorprender con la idea. Y aparte estaba el estudio de él, digo, de las runas, de las escrituras rúnicas, de todas las sagas. De la poesía islandesa. Que es la idea, me parece a mí, te lo pregunto, de tratar de escribir la poesía con esa voz casi intemporal, esa voz casi sencilla, esa voz en medio de la agendaria. Una voz que, que eso es una de las cosas que le han reprochado también, que no se hacía eco de su tiempo. Es decir, que no se hace eco de su tiempo poético ni de su tiempo narrativo. Y aspira a ser intemporal. No le importa nada absolutamente qué es lo que pasa con el resto de... de la poesía ni de la narrativa de su tiempo. Y eso es un poco antipático. Y a veces decían que también era un poco anacrónico esa misma idea, ¿no? De escribir en el siglo XX como si fueran, yo que sé, con la sencillez de las sagas, ¿no? O sea, buscar esa... Sí. O sea, que el tipo trabajaba ideas. Trabajaba ideas fundamentalmente. Y todas... Esa... Hay una especie de mito de... Que corre a mucha gente de la lectura de Borges por la... De la poesía de Borges, sobre todo por la erudición. Por la exhibición de lo erudito y de hablar de... De Teócrito y de Plinio el Viejo... O de Scholem, por ejemplo. Claro. Una vez le preguntó a un periodista por qué escribió el Golem, lo cual es medio tonto preguntarle a un poeta por qué escribió el Golem, ¿no? Sí. Y él dijo porque así podía rimar con Scholem. Sí, 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 sí. Y ahí tenés que saber quién es Scholem y... Claro. Pero es un uso, es un uso lúdico de la cultura. Yo creo que Borges es eso. Es decir, no es que sea un exhibicionista de sus lecturas, sino que las utiliza. Utiliza una versión individual como lector. Es un lector de una cantidad de cosas, pero no está exhibiendo. Es lo que es. O sea, es traducir el mundo a nivel textual. Claro. Él, aparte, como lector, él mismo decía que era muy arbitrario, que había cosas que le servían, le encantaban, y otras que no... Por ejemplo, de Joyce, dice, ¿no? De Lulises, dice que así como alguien fue... Alguien que fue a una ciudad y conoció un barrio, dice, yo estuve en tal ciudad, dice, yo puedo decir que leí Lulises. Sí, sí, sí. Porque leí una parte de Lulises y nada más lo dejé. Claro. No era un lector de literatura contemporánea, Borges, tampoco. No es un tipo que se haya agotado biblioteca. Ahora vos decís que hay ideas, pero hay algo que me parece a mí eminentemente poético y que él ha mencionado, digamos, incluso en la escritura de sus cuentos, que él partía de una imagen. Él decía que partía de una imagen y después le apareció otra imagen. El tema era cómo comunicarla, cómo... ¿no? La convierte en idea. La convierte en idea y la somete a una... muy precisa máquina verbal, ¿no? Lo que tenía él era saber escribir y saber rimar, aun cuando fuera rima pobre, pero saber medir, exactamente. Por eso él después volvió... Después que ya nadie escribía soneto se puso a escribir soneto, ¿no? Sí, sí, sí. Y escribía con formas muy fijas y respetando reglas. O sea, primero la imagen, después la idea y después el verso. Entonces, todo es una fuerza impresionante. Hay algunos poemas que, aun con esa claridad, como el de Emerson o el de Poe, por ejemplo, que están en el otro del mismo, que es el libro más importante probablemente de poesía en uno del año 64, tiene una fuerza impresionante precisamente por la evidencia, ¿no? Por la claridad con que las ideas aparecen trabajadas ahí. Entonces, trabaja en una época, en los años 40, 50, 60, en la cual esa claridad de ideas está un poco devaluada y lo que importa más es la aventura con el lenguaje que él nunca practicó. Ahora, de todas maneras, nunca practicó doctrinariamente, pero en los hechos sí. Pero, por ejemplo, hay algo que también se le dice es que respetaba la gramática, que no la sometía, digamos, a rupturas que, en poesía, sobre todo en esos años, estaban como más bien promovidas. Pero hace cosas en narrativa que son procedimientos poéticos, que son condensaciones instantáneas de juntar un verso, un verbo con un adverbio o un sustantivo con un adjetivo que son totalmente imprevisibles. Bueno, él cultivaba, él lo decía en un momento, ahora no me acuerdo, pero creo que hablando un poco mal de Unamuno, pero en el cual al final termina diciendo de Unamuno que era el primer escritor del castellano, ¿no? Sí. pero cuando trataba como un poco de bajarlo, decía que era muy germánico y que buscaba unir contrarios y sorprender con metáforas. Y para mí se estaba reflejando él mismo, ¿no? El germánico, el unir, hablar en plan oxímono, buscar todas formas oximorónicas y después aparte de sorprender con eso, de esas cosas, de poner contrarios, ¿no? Sí. O sea, hay una capacidad poética para escribir incluso prosa y cuando hace prosa ensayística también, poética en el sentido de saber condensar y saber sorprender en muchos casos y además yo creo que hay un nivel emocional en el gusto por las ideas, ¿no? Que parece medio paradojal pero existe en él. O sea, él trabaja intelectualmente su emoción. Entonces es capaz de escribir poemas como esos dos sonetos de 1964 que ahora no hay tiempo si no lo leería, pero que son realmente magistrales. Ya no es mágico el mundo tan dejado que es como una especie de emprolijamiento de una serie de disquisiciones acerca del amor y la pérdida del objeto amoroso que conmueve que conmueve a pesar de o a favor de la buena puntuación. Y también tiene me acuerdo ahora también un poema dedicado a Walt Whitman también donde empieza con esa fuerza de Walt Whitman y termina ya prácticamente no sabes quién ¿no? Sí, sí, sí. No recuerdas quién ¿no? Soy Walt Whitman también. Soy Walt Whitman sí, sí, sí. Es impresionante. Ahora, él lo que tiene también y un poco para ir cerrando también en esa fuerza que decís vos y en esa que yo nunca lo había pensado digamos que intelectualmente hay cosas que le gustan más o que quiere más. Él decía por ejemplo que las religiones o los mitos le gustaban como ficciones literarias como una rama de la literatura fantástica y en un momento dice sin embargo cuando le hablan de la Santísima Trinidad dice que no, no me gusta por eso nunca hablé más porque no me gusta la idea esa. Claro. Sí le gustaba el Corán o de otras cosas pero como que había una cuestión de gustos. Yo creo que él se dedicó a lo que le gustaba y lo que le gustaba lo convirtió todo en ficción y es eso lo que hizo y bienvenido sea. Y que no hay que tenerle miedo simplemente no hay que creer que toda esa cultura es exhibición es digamos exposición en todo caso de un gusto intelectual por la cultura. Bueno, él estaba pensando el poema Ajedrez por ejemplo que tiene una cuestión muy filosófica de Omar Cayam y una serie de cosas. Una pregunta final ¿y qué pasó con el último libro? Porque dijiste que uno de los mejores era el otro el mismo pero ¿y los conjurados? Los conjurados no es tan bueno. No, no, no. Para mí el otro el mismo es donde están los mejores. Para mí soy también subjetivo. Está bien. Lo bueno con Borges amigos es que está todo en internet y sobre todo a nivel poético se puede leer mucho y estoy totalmente de acuerdo no hay que tenerle miedo y otro detalle que tiene internet que es la capacidad de poder oírlo a él como decía sus poemas y tenía una forma muy particular ¿no? La voz le cambiaba radicalmente cuando leía sus poemas. Y lo lee bien lo lee bien convincentemente. Bueno, Roberto Aprato está liquidado Jorge Luis Borges ¿no? Recomendado acá en íntima la columna de poesía de Roberto Aprato de La Máquina de Pensar gracias por estar acá. Gracias a ti. En el aire de Radio Uruguay La Máquina de Pensar La Máquina de Pensar La Máquina de Pensar Porque ya no puedo más No puedo más No puedo más Vivir en la ciudad Entre humo y soledad No puedo más Nada más que respirar Nunca más Nunca más En la ciudad Un jardín y mis amigos No se puede comparar Con el ruido infernal Esta guerra de afición Para triunfar Y conseguir Y conseguir Prestigio en la ciudad Dinero y nada más Sin tiempo de mirar Un jardín Un jardín Bajo el sol Antes de morir No hay preguntas Que hacer Una simple reflexión Solo se puede elegir Oxidarse o resistir Poder ganar O empatar Prefiero sonreír Mirar dentro de mí Fumar o dibujar Para qué Complicar Complicar El tema se llama Casa con diez pinos Y es Manal Este grupo argentino De blues Este clásico Argentino Que nos está acompañando Esta semana Aquí en la máquina De pensar Ahora le vamos Vamos a dar la bienvenida Dijimos que Bueno que esta semana En la máquina de pensar Era un poco Cosmopolita Hablamos el lunes Con una escritora peruana Ayer con un crítico Literario argentino De Bahía Blanca Y hoy tenemos Le damos la bienvenida A Jessy Lee Kercheval ¿Cómo andas, Jessy? Bien, súper bien Jessy Lee Kercheval Es escritora Es poeta Es traductora Estadounidense Pero naciste en Francia En Fontainebleu Sí ¿Y cómo es eso? Mi padre Mi padre Fueron en Francia Para trabajo Pero también Tengo familia De Francia Pero crecí en Florida En Estados Unidos Que es un estado Más como Brasil Que acá Claro Y ahí también hay mucho Hispanoparlante Sí En esta época Más de Cuba Pero ahora Muchas personas De Venezuela Jessy Lee Kercheval Es escritora Ha escrito cuentos Novelas Ha escrito poesía Es docente De la universidad Profesora De la universidad De Wisconsin Madison Y está aquí en Uruguay Hace varios años Me decías En el 2011 Viniste por primera vez Y te ha interesado Cada vez más Uruguay Y ya es como la tercera O cuarta vez Que venís Una vez al año Por lo menos A visitarnos Sí Primera vez Viví acá en 2011 Por un año Sabá Solo para estudiar Español Porque nunca estudiaba En liceo O universidad Siempre estudiaba Francés Y Por esa razón Simplemente Quisiste escuchar Aprender español Sí O perfeccionarlo Sí Aprender Primero Meses acá No hablé Nada de español Un día Fue en Un librerío Acá Y Piense No es posible Para mí Leer Un libro Acá Pero poco y poco Aprender Más español Y porque soy Un poeta Y en Estados Unidos Enseñé clases En poesía Empecé A leer Poesía Primero Pienso que Fue Mario Benedetti Y después Iría a Velarino Y Unos amigos Regalaran A mí Un libro De César y Maya Y me encanta Mediamente Y fue mi primer proyecto Para traducir Algunos de sus poemas A inglés Porque hay Poco En Estados Unidos Sí Circe Maya Yo te decía Fuera de Al aire Fuera del aire Te decía Que Circe Maya Fue la que me mencionó Me dijo Hay una profesora Que ha traducido Poemas míos Que los ha publicado En revistas Universitarias De Estados Unidos Muchas revistas Me habló De cuatro Cinco Seis revistas Y Que está llevando A cabo Una Traducción Importante De mi poesía Y bueno Me mencionó tu nombre Y quisimos hablar ¿Te gustó La poesía Decirse Maya Y si yo te tuviera Que preguntar ¿Por qué? ¿Por qué? Porque su voz Es tan clara Perfecto Es muy orgulloso Y es importante Para conocer Por ejemplo Toda su historia Personal Y toda la historia De dictadura Que fue la época De muchos De sus libros Pero Circe Siempre trata De una Poesía Simple Sencillo Tan claro Filosófico Pero Con lengua Normal Común Sí, sí, sí Tratando de no De rehuir De las grandes Palabras Y de los grandes Dilemas filosóficos Pero de repente Está hablando de ellos Sí Y siempre son Son cortos Pienso que Hay casi nunca De sus poemas Más de una página Y Entonces Empecé a traducir Sus poemas Solo para mí Y Pero Escribí Un mail A Cerce Y de mi mente Recibió Una respuesta Y fue mi idea Para publicar Sus poemas En revistas literarias Y fue Una experiencia Muy buena Porque normalmente Porque Conozco todos Los editores De revistas literarias En Estados Unidos Pero normalmente Cuando Mandó Poemas A este Editor Es Espero Seis meses Un año Por un puesto Concerse Una noche Dos días Máximo Y mi mente Inmediatamente Jessy Lee Perdona que te interrumpa Pero digo Esto es importante Porque quiere decir Que Esa Impresión Que tenías Vos También Fue similar La encontraste En otros editores De revistas Literarias Eso es Una cosa rara Impresionante Por ejemplo Porque digo No es fácil Hacer de puente Entre dos Culturas Y entre dos Países Uno le puede gustar Mucho Porque está En el contexto Y de repente El país Está en otra En las modas O va por otro lado Sí Y también Por ejemplo El editor Que es un poeta De Irlanda Paul Mardun Inmediatamente Acceptó Uno de sus poemas Para la revista The New Yorker Que normalmente No publica Poesía Traducida Y no es Una revista Literaria Es una revista Intelectual Que es publicada Cada semana Por todo el país Y aparte Es una revista Que tiene Una trayectoria Muy larga Estamos hablando De un gran prestigio De New Yorker Que no sé Pero tiene como 90 años Es una revista Muy prestigiosa Y que admitiera Publicar poesía Digamos Cuando no es Su fin Sí Y normalmente Publicar Dos poemas Cada Semana Pero No de otros países Y esto fue También Inmediatamente Y revistas Muy importantes En Estados Unidos Como la American Poetry Review Que Publicar Una sección De sus poemas Y muchas de las revistas Inmediatamente Excepto Seis Ocho poemas Y normalmente Es más normal Un poema Dos poemas O sea que esto Habla también De que no son Solamente un editor O dos editores Sino que hay varios Que quedaron Muy gratamente Impresionados O dijeron Esto se puede Se debe publicar Y sobre todo Publicar rápido Porque estas revistas No todos los amigos Que nos escuchan Lo saben Tienen un largo Período De preparación O sea Uno manda las cosas Y de repente Dentro de seis meses Salen un número O a veces dentro de un año Porque eso está Como no hay nada urgente No hay nada Una noticia urgente Sino que está preparado Y en general Se trata de darle Como un sentido Cada vez a cada número Eso lleva mucho tiempo Si el editor En una noche En dos noches En una semana Lo han aceptado Habla De una gran recepción Te pregunto otra cosa Y decidí Porque yo una vez Estuve hablando Con traductores Argentinos Y uruguayos Que trabajan Para Estados Unidos Y me decían Lo siguiente Uno de ellos Que Estados Unidos Es muy cerrado Para traducir De escritores De narradores Latinoamericanos Modernos Me decían Por ejemplo Me lo decía Gráficamente así Parece como que La puerta se abre Una vez al año Un poquito Y entra uno Entra dos Por ejemplo Ahora Bolaño Entró Y al entrar Bolaño A Estados Unidos Brum Todo el mundo lo traduce Todo aparece Pero por ejemplo Hablaban Mario Lebrero No lo conoce nadie Y otros más O Neti O lo que fuera Es así Tan así ¿No? Sí Pienso así Especialmente Con novelas Porque novelas En Estados Unidos Son un curso comercial Y son publicados En Nueva York Y necesitan Ganar dinero Para su editorial Poesía Poesía Es un mundo aparte Y no ganan dinero En todo el mundo ¿No? Ganan dinero Y por esta razón Tiene el apoyo De editoriales Universitarias Como esto Pero pienso Que es mejor Para escritores De América Latina Y en castellano Que otras Línguas Porque en este momento Español Es la segunda Língua De Estados Unidos Y por ejemplo Muchos de todos Estos poemas De Cersei Maya Fue publicado En forma bilingüe Porque hay muchas Personas que leen Claro Hay muchas personas Que cada vez Leen más Y sobre todo Las universidades ¿No? Cada vez que leen Más español En castellano Bueno Y Jessy Lee Estás acá Y venís Cada tanto ¿Y cuál es tu proyecto Con Uruguay? Tengo un proyecto Específico Esta vez Que empecé Un año Hace un año Fue Soy la editora De una Antología De poetas Jóvenes Uruguayos Jóvenes En este caso Para poetas Es menos de 40 Y esta Antología Será publicada En Estados Unidos Por la editorial De la Universidad De Nueva México En 2015 En el año que viene Y esta Antología Tiene 22 Poetas Menos de 40 Y cada uno Tiene su propio Traducto En Estados Unidos Que también es un poeta Ah, o sea Que no lo vas a introducir Vos todos No No Es mucho Claro Es mucho Un poeta muy grande No, pienso que Fue imposible para mí ¿Por qué? Entonces los vinculaste A cada uno Con un poeta Allá norteamericano Para que hagan La traducción Sí, en este fue importante Porque pienso que Porque todos Estos traductores Buscan para revistas Para publicar más poemas De sus poetas Y hay Pienso que hay dos Libros enteros Traducidos De estos poetas Porque es como un proyecto Para conectar poetas En Estados Unidos Con poetas acá Y yo Solo traducir 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 Una poeta Para esta antología Y Agustín Lucas Y también Escribe Escribe un ensayo Por enfrente Como ¿Qué es Uruguay? ¿Dónde es Uruguay? Ah, o sea Para presidir Para que comience el libro Bueno, vas a contextualizar La literatura uruguaya O por lo menos Presentarlo Sí, es imposible Para empezar un ensayo Por este tipo de libro En Estados Unidos Sin la primera oración Es Uruguay Es un chico País De 3.3 millones De personas Y para explicar Un poco de la historia De poesía en Uruguay Claro Pero, Jessy Te pregunto Digo, capaz Es una pregunta Media tonta Pero no influye También que Uruguay En estos momentos Es un poco más conocido Por ejemplo A través de Mujica Del presidente Mujica En Estados Unidos Es de moda Pienso que casi Cada mes A veces Cada semana Hay un artículo En New York Times Sobre las playas O Una fue muy graciosa Para mí Como José Ignacio Como un Pueblosito De pescadores Pero También De José Mujica Pero hay más y más Interés en poesía De Uruguay Porque antes Fue poco Poco De personas Muy importantes Como Benedetti Pero hay Hay un Antología Muy buena De Kent Johnson Y Roberto Echevarren Hotel Dortmund Fue publicado En Estados Unidos Realmente en Inglaterra En 2011 Y en el año Pasado Hay dos Diferentes Antologías De Moroso De Xochio Y en el año Que viene Un Traitor Importante En Estados Unidos Forrest Gander Va a publicar Va a publicar La primera Antología De idea De vilarino Hay más Interés Y Para mí Fue fácil Para conseguir Un contrato Para una Antología Bilingüe De poesía Uruguayo Y mi idea Fue Porque soy Un profesor En un programa De poetas En Estados Unidos En un programa De maestría Siempre Tengo interés En poetas Jóvenes Y Estas Antologías Simplemente Tiene poetas Menos de 60 Claro Digamos Tu antología En ese sentido Sería única Porque sería Una antología Para Estados Unidos Una traducción De poetas De menos de 40 años Después Después de la pausa Vamos a decir Vamos a mencionar De qué poetas Vas a Van a estar Incluidos En el libro Yo tengo acá Un poco El listado Te quería contar Simplemente Algo que De alguna forma Confirma Lo que estás diciendo De que Uruguay Está de moda Digamos No solo En Estados Unidos Y sobre todo También Incluso Cosa que nos parece Más raro Que la literatura Uruguaya Puede estar de moda Me pasó Hace muy poco Hablar con una escritora Uruguaya Que vive en Florencia En Italia ¿No? En Italia Y Ella me mencionó De que bueno De que Le iban a publicar Su voz El diario El país En la web En el website Del diario El país Y ella se confundió Y creyó Que era el país De Madrid Y era el país De Uruguay ¿No? Entonces fue Y le comentó Muy contenta Dice El país De Madrid Está haciendo Esto Sobre Uruguay Y se lo comentó A una amiga Escritora Española ¿No? Esa docente Universitaria Y la docente Le escribió La profesora Esta española Dijo Pero ¿Y qué te asombra Tanto Si Uruguay Está de moda? O sea Había un error Más allá del error Digo La recepción La reacción De la española No era tan asombrosa Y ella estaba Súper sorprendida Porque bueno Tiene esa idea Un poco uruguaya Y ya está Ahí en Italia Jesse Lee Si me esperas un momento Vamos a la pausa Amigos Estamos en la máquina De pensar Estamos conversando Con la escritora Poeta Y traductora Estadounidense Jesse Lee Kercheval Vamos a hablar Sobre la antología Que está haciendo En torno a la literatura Uruguaya En el aire De Radio Uruguay La máquina De pensar Bueno amigos Estamos aquí Conversando En la máquina De pensar Con la escritora Poeta Y traductora Jesse Lee Kercheval Ella es Estadounidense Está un tiempo Aquí en Uruguay Y está ahora En Su proyecto Es Editar En la Universidad De Nuevo México En la editorial Universitaria De la Universidad De Nuevo México Una antología De poetas Uruguayos Que sean jóvenes Que tengan Menos de 40 años Entre otros A ver Te voy a Te voy a decir Los nombres Que manejas Martín Barea Matos Horacio Cavallo Martín Cerizola Javier Echebarren Victoria Stoll Paola Galo Eloski Leonardo Lezzi Agustín Lucas Hay otros Hay algunos nombres Que no conozco Sebastián Rivero Alicia Pérez Estos los conozco Francisco Tomsic Luis Miguel Avero No lo conozco Laura Cesar Coeglin Andrea Durlache No puedo nombrarlos todos Fabián Severo Paola Simonetti En fin Son muchos Y cada uno de estos poetas Va a tener un traductor Sí Y fue un proyecto Como un grupo de gatos Para organizar todo Y fue mi trabajo Para revisar todas las versiones En inglés Porque muchos de los traductores Tienen mucho más experiencia Que yo Por ejemplo Martín Barea Matos Tradactor Mark Stattman Es el tradactor Por Lorca En Estados Unidos Pero siempre hay Diferencias En este tipo de español Y español de Uruguay Y siempre hay cosas Que tienen diferentes nombres Y Lanzardo Y todo Claro Lanzardo Y cuando Leí Versiones de Benedetti Y otra cosa En Estados Unidos Muchas veces Hay errores Espantosos Obvio Y no quiere Algo de esto En esta entología Claro Claro Hay que tratar de evitarla Pero digamos Los traductores Que vos Conseguiste O para esta traducción No todos son poetas O son poetas jóvenes O no son No todos son jóvenes Es un mezclado Todos son poetas Pero Es un mezclado De traductores jóvenes Y muy establecido Con experiencia Con experiencia Porque algunos De los poetas En esta entología Son más duro Para traducir Martín Barréa Matos Por ejemplo Porque es más experimental Y Fabián Severo Que escribe sus poemas En Portuñol Que es muy Ahí hay que generar Otra cosa Para dar Esa idea de Portuñol De algo que está Que es mezcla La voz de la frontera Exacto Y esto es Pienso que es muy interesante En Estados Unidos Es más como El Spanglish La lengua de la frontera De Estados Unidos El Spanglish Entre México Y Estados Unidos Que es algo Que no se sabe Y por ejemplo Orecio Cavallo Es un Cinco poemas De un libro De sonates En este es muy difícil Forma tradicional Española Al inglés Y aparte Orecio Cavallo A veces Tiene Giros del lunfardo Giros tangueros ¿No? Sí No mucho En estos poemas Pero algunas Y Augustin Lucas Muchos Palabras de la calle Muy diferentes Y pregunta Jessy Y digo Obviamente Para conseguir Este Dream Team O para buscar Esta selección De poetas Vos tuviste Que haber leído Más poetas Y leíste muchos Y bueno Se fueron En el sexto Visité en junio Para ir A lectores De poesía Porque No sé Es normal Para No sé Que toda La gente En Montevideo No es honesto Pero hay Una lectura O evento De poesía O dos Cada noche En esta ciudad Un lanzamiento De libros Una lectura Pero no va Mucha gente ¿No? Depende Depende Algunos Es la misma Personas En cada uno Pero Algunos Pero lo importante Lo que vos rescatás Y lo importante Es que en Montevideo Están ocurriendo Cosas literarias Casi diariamente Y Fui acá En junio El año pasado Por un mes Para ir a este tipo De evento Y también Para escoger libros De los poetas jóvenes Y al fin Pienso que Tenía más De 50 poetas Pero desafortunadamente No tengo espacio Por todo Claro Y necesito Elegir 22 Elegiste 22 Una pregunta Y si yo te tuviera Que preguntar Claro Esta pregunta Es muy difícil Y entiendo Porque ¿Qué te parece El panorama De la poética De la poesía uruguaya? Por ejemplo Todo lo que conoces tú De Estados Unidos O de otras poesías Pienso que para mí Es similar Como por ejemplo El Oski Que es un tipo de poesía Como muy verbal Es más como Spoken word En Estados Unidos Y una persona Que escribe Sonatas Sonatas Como Carvalho Y hay un poco De todo Hay Sí En prosia Y poemas Como Sebastián Rivera Usa muchos Textos Históricos En sus poemas Y Es más o menos Lo mismo Como en Estados Unidos Pero hay diferentes Temas acá Muy de Uruguay Y también Diferentes temas Para los poetas jóvenes Que los poetas De los épocos Antes En diferencia Porque eso Es una generación Del periodo De democracia Y no Escribe constantemente En temas De la dictadura Y también Es un Grupo Que Su primera Experiencia Malo Pienso que es La crisis De 2001 Y ahora Viva en una época De consumirista Capitalista De apogeo económico Digamos Y hay mucho consumismo Y me parece Te pregunto De que No hay tampoco Una estética Algo que los pueda englobar Precisamente Como Que son cuestiones Más individuales De su vida Porque no pasaron Por algo tan Fuerte Depende Depende Por ejemplo Paula Simenete Escribe poemas Muy buenas Sobre Las personas Que Ella trabaja En el centro urbano Y escriba poemas Con personas En situaciones Duro Y También Javier Echeverra Es tenido Un Tipo de poesía Muy irónico Muy Satírico Todo como Todo en mi mundo Y Ah no 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 Claro claro Entiendo Entiendo Yo lo que te decía Y digo Si si Que no están Solamente pensando En sus Universos poéticos Sino que también Están viendo la realidad Pero lo que Lo que me parece A mi es que Como que no hay Una estética Más o menos Común Que lo puedan Englobar Y que quizás Décadas anteriores Quizás Habría No sé Habría que ver Esas cuestiones Tan generales Después Has leído Otras cosas De uruguayos Has leído Novelas Has leído Cuentos Si si Pero Para tu interés Me refiero Como lectora Me gusta Honerte Mucho Pero Para eso Más de mi atención En poesía Uruguayo Al principio Hasta acá Porque No es posible Entender Referencias Sin leer Toro Como Zorilla De San Martín Y todo Ah no Claro Claro No Leer toda La literatura Uruguaya No Yo me refería A libros Actuales En el caso De Anetti Lo habrás leído Ya en Estados Unidos No 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 sé Porque No es Desconocido En Estados Unidos Pero no es En el liste De Escritores Importante En un departamento En inglés En versión En inglés Sabes que Cuando me dijeron Que cuando vino Coetze aquí A dar una charla Él pidió Libros de Anetti En inglés Porque no tenía Sí No No sé Que todo Está traducido Pero Algunos de sus Más famosos Sí Pero no es No es un autor Por ejemplo Es imposible Para un joven Pasar sus Años en liceo En universidad Sin leer Gabriel García Márquez Pero Anetti No es En este nivel Claro No García Márquez Sin duda Hasta los Simpsons Lo menciona Así que Cuando apareces En los Simpsons Quiere decir Que te conoce Mucha gente En Estados Unidos Jesse Lee Y este Y Y Antes de venir Acá a Uruguay ¿Cuáles eran tus Tus Este Intereses? Para pensar un poco Antes de que Vinieras acá a Uruguay Vos trabajabas En Estados Unidos Trabajabas en Wisconsin Medicine Eras docente Obviamente Literatura ¿No? Si Si En Estados Unidos Es un poco Diferente Porque Mi Programa En la universidad Es para enseñar Talleres de poesía Talleres de Escritora Como Escribe Novedades Es como los talleres De redacción Creativa que hay en Iowa Que son famosos Los de Iowa Si Y Soy la director De este programa Por muchísimos años ¿Ah? ¿Fuiste vos? Si ¿Ah? ¿Fuiste la directora Del programa de Iowa? No, no, no De mi programa Pero fue Soy una alumna De Iowa Y Fue la directora Que Inició El programa En mi universidad Que es el mismo Tipo de programa Y este tipo De maestría No existe En Uruguay Hay talleres De Escritor Porque Revisité Algunos Y Y Es Parte De mi vida Y la otra Parte Es como Un escritor Y siempre Escribo Poesía Y novelas También Y esto es un poco Diferente En Estados Unidos Porque normalmente Hay un Es un vida Separado Y en tus noventas Si yo te preguntara Contame la última De qué trata Mi último libro Fue una novela Fue publicada En Estados Unidos En el año pasado Se llama My Life is a Silent Movie Mi vida como Un película mudo Porque Tengo un interés Fuerte En películas mudas Y Y Voy Cada año A Italia Por una conferencia Grande Un festival Grande De cine mudo De cine mudo Y cine mudo Que te gusta Buster Keaton Te gusta Harold Lloyd Si Todo Y Muchos Películas Y actores Menos conocidos Ahora Y Hace un mes En la casa De una amiga Acá Tuve la oportunidad Para ver Dos De los Pienso que Seis Películas Mudos Largo Que fue filmado En Uruguay En Uruguay Si Y cuáles son Era uno El arroyo De oro ¿Es el héroe Del arroyo De oro No Después te preguntaré Olvidé Los nombres En ese momento Así que ves El cine mudo Que es Bueno Es fácil de ver En distintos países Porque hay que conocer Un poco Los intertítulos Y De cualquier estilo De cine mudo No No Porque En ese momento Este Bueno Estados Unidos El inicio De ver Las primeras películas De cine mudo Las cortas Esas Sobre Si Hasta La más grande Pero aparte Se definían Por ejemplo En esas cortas Todo lo que iba a ser El western Después Estaba todo ahí Si Pero es un arte Diferente Es como Atlántida Un 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 País Que es Unido Y olvidado Y Para mí No Es una obsesión Porque Esta novela Tiene un parte Que es Que Pertenece A un actor Famoso Que ahora Es desconocido Iván Mujuken Que fue un actor En rusa Y después En francia Y también Tengo un Libro De poesía Que es todo En el tema De cine mudo Es una obsesión Muy bien Muy bien Pero bueno Habla bien Me parece muy interesante Esa obsesión Y me gustaría Compartirla Porque yo he visto Pero bueno El cine mudo Es una cosa Que sorprende La calidad que hay El año Hace unos meses Aquí Hablamos de Que hablamos Del doctor Jekyll Y Mr. Hyde Y lo que me sorprendió Fue que ver La versión muda De 1929 O de 19 Y es impresionante Es muy buena Sí Los Final Años De cine mudo En 1900 Hay que ver La versión muda De 1929 O de 19 Y es impresionante Es muy buena Sí Los Final años De cine mudo En 1927 Y 1929 Es muy marrano Es posible para ver Como un película normal No es como Crudo Bueno Jesse Lee Karcheval Espero que cuando Salga el libro En el 2015 Espero que Lo alcances A la máquina De pensar Y podamos Conversar Sobre él Una vez Viéndolo Leyéndolo Cuando pases Por acá Por Uruguay Sí Me encanta Leer Gracias por estar Acá En la máquina De pensar De la máquina De la máquina